Curso de Metodología de la Investigación Dr. Pedro Salcedo Lagos A través de este curso espero que el alumno comprenda la diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa, enseñar los métodos y metodologías que se han asumido en cada una de ellas, y enseñar a utilizar dos de las principales herramientas informáticas en la investigación, Excel y SPSS. Libros de Metodología de la Investigación Libros de Investigación Cualitativa Análisis de Conceptualizaciones sobre Ciencia Las ciencias empíricas son sistemas de teorías, y la lógica del conocimiento científico, por tanto, puede describirse como una teoría de teorías. Las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos, el mundo, para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Y tratamos de que la malla sea cada vez más fina. Francisco Varela y Humberto Maturana El estudiar el siguiente material de Francisco Varela y Humberto Maturana, nos permite comprender el concepto de fenomenología, certidumbre, y la diferencia entre el saber y el conocer, y su influencia en el hacer ciencia. Sin duda, luego de estudiar la forma como estos grandes científicos relacionan la ciencia y el conocimiento nos cambiará como investigadores, y como entendemos la ciencia. Investigación Cualitativa V Cuantitativa La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos, tales como la fenomenología hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. Epistemología y ETI-CA Epistemología Ciencia que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico Video para entender la epistemología Entrevista al Dr. Gregorio K.L.I.M.O.V.S.K.Y. Bases de datos para ejercicios Análisis de los datos Estadística descriptiva con Excel En el video siguiente se estudian Estadística descriptiva e inferencial Población y muestra Caracteres cualitativos y cuantitativos Variables estadísticas Distribuciones estadísticas de un carácter Frecuencias Tablas estadísticas Representaciones gráficas Análisis de datos con SPSS Manual básico de SPSS Archivo manual análisis de datos en psicología Análisis multivariante Manual de análisis multivariante Libros recomendados de metodología de la investigación Explicupación Avshell Columbo de que en la investigación Formar elicket Reserva unas almas X-todología de diversión En el video Gracias.